Más de 29.000 toneladas de alimentos ha expendido la red de Mercall en más de 1.000 operativos realizados en los 18 municipios del estado de Aragua, con los cuales han sido beneficiadas más de 266.500 familias. Nosotros realizamos más de 140 operativos, distribuimos más de 8.000 toneladas de alimentos en los programas sociales, como lo hemos dicho, en las casas de alimentación, en los 41 CDI, atendemos el programa de alimentación escolar, el PAE 198 escuelas, atendemos 121 mercalitos comunales, 321 mercalitos fijos, 22 módulos que tenemos en diferentes municipios del estado de Aragua, que son fijos, donde atendemos aproximadamente un promedio de 300 familias diarias. En relación a la distribución de alimentos casa por casa, Mercall ha atendido a seis comunidades de la entidad, donde han resultado favorecidas 186 familias de 437 censadas. Es un programa creado durante la gestión de nuestro presidente Nicolás Maduro, que es llevarle directamente a través de los consejos comunales los alimentos a las comunidades más necesitadas. Esto ha sido bien acogido por las comunidades, ellos se organizan, queremos agradecer el apoyo de la JVCH, los consejos comunales, el Funda Comunal, la Milicia Bolivariana, todo lo que nos han apoyado para que este programa va a satisfacer 16.000 familias, que vamos a llevarle la comida sin intermediario, sin acaparamiento, sin sobreprecio. Estas personas van a poder adquirir sus alimentos para un mes. La intención de estos operativos es garantizar la seguridad alimentaria de todos los haragüeños, por lo que se tiene previsto un despliegue en 14 parroquias pertenecientes a 10 municipios de la entidad, esto con el propósito de abastecer de alimentos a cada hogar de la región.